Lectura del Santo Evangelio, Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. En el bullicio de nuestras vidas, entre los afanes y las preocupaciones diarias, nos encontramos con un evangelio que nos invita a la reflexión más profunda. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, nos cuenta la historia de un oficial real que llega a Jesús en busca de ayuda para su hijo enfermo. Este pasaje, aparentemente simple, revela verdades fundamentales sobre la fe, el poder curativo de Dios y la importancia de creer incluso en medio de la incertidumbre. Imagina al oficial, ansioso y afligido, acercándose a Jesús. Su hijo está al borde de la muerte y en su desesperación busca al hijo de Dios en busca de ayuda. Es un cuadro que resuena con nosotros, ya que todos hemos enfrentado momentos de angustia, ya sea por la salud de un ser querido, las dificultades económicas o las incertidumbres del futuro. Jesús responde de una manera que a veces puede desconcertarnos. Esta no es una crítica, sino una invitación a ir más allá de lo evidente, a confiar incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. ¿Cuántas veces necesitamos que se manifieste un milagro para fortalecer nuestra fe? El oficial insiste y Jesús le responde, vete, tu hijo vive. Aquí encontramos una hermosa paradoja. El oficial camina hacia su hogar, hacia lo desconocido, basando su fe en la palabra de Jesús. En el trayecto, se encuentra con sus siervos que le confirman la mejoría de su hijo. En este pasaje, vemos la importancia de confiar en la palabra de Dios, aun cuando no vemos de inmediato los resultados. En nuestras vidas, enfrentamos desafíos que nos llevan a los límites de nuestra resistencia. La enfermedad, las pérdidas y las adversidades nos confrontan con nuestra propia fragilidad. Pero este evangelio nos recuerda que en esos momentos, Jesús nos dice, vete, tu fe te ha salvado. La fe no siempre se manifiesta en grandes prodigios, sino en la confianza silenciosa que depositamos en Aquel que nos conoce desde lo más profundo. Esta fe nos invita a caminar hacia lo desconocido, a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Jesús nos llama a creer, no solo cuando vemos señales y maravillas, sino en medio de la cotidianeidad, en las pequeñas victorias y derrotas de la vida. Nos invita a confiar en su poder curativo, sabiendo que nuestras oraciones, nuestras súplicas, son escuchadas. Este evangelio también nos enseña sobre el papel de los siervos que se encuentran con el oficial en su camino de vuelta. En nuestras vidas, a menudo encontramos confirmaciones de la fidelidad de Dios a través de personas y circunstancias que nos indican que Él está obrando. No estamos solos en nuestra fe. Somos acompañados por aquellos que, de diversas maneras, nos recuerdan que Dios es fiel a sus promesas. Podemos relacionar esta historia con situaciones contemporáneas. ¿Cuántas veces buscamos señales evidentes de la presencia de Dios en medio de nuestras luchas? ¿Cuántas veces nos aferramos a las promesas divinas incluso cuando la realidad parece desafiarnos? Consideremos la analogía de la fe con el trayecto del oficial hacia su hogar. A menudo, la verdadera victoria de la fe no radica en la inmediatez de la respuesta, sino en el proceso de confiar y caminar hacia adelante, aún en la incertidumbre. La fe es una invitación constante a avanzar, a pesar de las dudas y los temores. Podemos encontrar paralelismos en Proverbios y Salmos que refuerzan la idea de confiar en el Señor en todo momento. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento. El Salmo 23 nos recuerda que, incluso en valles oscuros, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. En el trajinar diario, en los desafíos que se presentan, recordemos la lección de este Evangelio. Nuestra fe no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en Aquel que es capaz de sanar, restaurar y sostenernos. Así que, en este tiempo cuaresmal, reflexionemos sobre nuestra propia fe. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos confiar más en Dios, incluso cuando las respuestas no son inmediatas? ¿Cómo podemos caminar con fe, confiando en las promesas divinas y reconociendo las señales de su amor en nuestro camino? Que este pasaje nos inspire a cultivar una fe que va más allá de las señales evidentes, que confía en la palabra de Jesús y camina hacia adelante, sabiendo que Él es nuestro sanador y protector. Que esta fe nos acompañe en cada paso de nuestra jornada, recordándonos que en Jesús encontramos vida en plenitud. Esta reflexión, querida comunidad, se ve acompañada como siempre por el proceso de creación de un dibujo realizado por nosotros con mucho cariño, el cual ilustra la escena del hombre vestido con ropas finas y joyas de oro, suplicando de rodillas a Jesús. Este dibujo nos invita a reflexionar sobre la manera en que, en ocasiones, presentamos nuestras peticiones a Dios. La imagen nos muestra a este hombre aparentemente acomodado y próspero, arrodillado ante Jesús en un gesto suplicante. En la vida cotidiana, a menudo nos encontramos en situaciones en las que buscamos desesperadamente la intervención divina. Imploramos, clamamos y suplicamos con fuerza, como si nuestra insistencia pudiera persuadir a Dios. La lección que podemos extraer es profunda. ¿Cuántas veces hemos pedido de manera estruendosa, desconfiando de la obra silenciosa y perfecta de Dios en nuestras vidas? A veces, en nuestra impaciencia y angustia, no percibimos que el milagro que tanto ansiamos ya está en marcha. Dios, en su sabiduría infinita, trabaja de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En el dibujo, vemos al hombre con las manos extendidas, portando en su cuello joyas grandes de oro, un símbolo de sus posesiones terrenales. Esto nos recuerda que, en nuestra súplica, a menudo llevamos nuestras propias cargas, nuestras preocupaciones y apegos materiales. sin embargo, la respuesta de Dios va más allá de lo que podemos imaginar. La enseñanza fundamental aquí es aprender a confiar en la providencia divina, en la capacidad de Dios para obrar milagros en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. A veces, nuestra insistencia ruidosa revela nuestra falta de fe en el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de los otros. La parábola del hombre acomodado que suplica ante Jesús nos invita a reflexionar sobre la humildad en la oración. ¿Cómo nos acercamos a Dios en nuestras peticiones? ¿Lo hacemos desde un corazón humilde y confiado o desde la ansiedad y la desconfianza? La Escritura nos anima a acercarnos a Dios con humildad y confianza. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos insta a orar en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Esta privacidad en la oración no es un acto de ocultar nuestras necesidades a Dios, sino de reconocer su presencia constante en nuestras vidas. Asimismo, podemos reflexionar sobre la historia del pueblo de Israel en el desierto. en Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, cuando fueron mordidos por serpientes venenosas, Moisés levantó una serpiente de bronce en una asta y aquellos que miraban a la serpiente vivían, del cual también ya tenemos un video y hemos realizado un dibujo. Este acto simboliza la fe simple y confiada que debemos tener en Dios sabiendo que su providencia es suficiente. En nuestro día a día, ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de presentar nuestras peticiones a Dios? ¿Cómo podemos aprender a confiar más en su bondad y capacidad para obrar en nuestras vidas? La respuesta se encuentra en cultivar una fe madura, en la cual reconocemos que Dios ya está trabajando en nuestras circunstancias, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Que este dibujo y la reflexión asociada nos inspiren a abordar nuestras oraciones con humildad, confianza y certeza de que el Señor, en su amor inquebrantable, está obrando para nuestro bien. Que nuestra fe crezca más allá de la ansiedad y la insistencia ruidosa, confiando en que Dios tiene el control y su plan es perfecto. En esta cuaresma, mientras avanzamos hacia la Pascua, que aprendamos a orar con el corazón humilde de un niño, confiando en que nuestro Padre Celestial nos escucha y responde de maneras que superan nuestras expectativas. Querida comunidad que crece en la fe, ha sido un honor compartir este tiempo juntos, explorando las profundidades del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Espero que las reflexiones hayan resonado en sus corazones y que el proceso de creación del dibujo haya sido una experiencia enriquecedora. En los comentarios, les invito a compartir sus pensamientos y reflexiones. ¿Qué acciones específicas pueden emprender hoy para aplicar las enseñanzas de este Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que más resuena en sus almas? ¿Este Evangelio les ha recordado alguna experiencia vivida? Me encantaría conocer sus opiniones sobre la explicación brindada y el dibujo que representa este pasaje. ¿Qué entendieron del Evangelio? ¿Cómo les ha impactado esta reflexión? Además, en este espacio están abiertas las intenciones y peticiones. Si hay algo por lo que deseen orar juntos como comunidad, no duden en compartirlo. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad que día a día crece en la fe. Su participación, comentarios y reflexiones hacen que este espacio sea enriquecedor y significativo. Les invito a compartir este video para que la palabra de Jesús pueda llegar a muchas más personas. Al hacerlo, extendemos la luz de la verdad y el amor que encontramos en las Escrituras. Además, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Será un placer saludarlos y conectarnos a través de sus mensajes. que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes en este tiempo de cuaresma. Que este camino espiritual nos acerque más a la verdad de sus enseñanzas y fortalezca nuestra conexión con el amor divino. Compartan, comenten y sigamos creciendo juntos en la fe. Este, su canal de oración, el Santo Rosario de hoy, les desea de corazón un bendecido inicio de semana. ¡Gracias!